El entiende no puedo vivir, sin ti me puedo morir Si escucho tú, yo creo en el amor Te lo juro voy a estar pa' ti, mi vida te la entrego a ti Es preciso decir que tú eres pa' mí Te quiero decir tantas cosas Sé que no ha sido fácil para ti Me quiero morir, si tú estás sola Quiero que sepas siempre me tienes a mí Porque tú eres la alegría de mi vida Si te tengo todas las penas se olvidan Y pa' quererte como yo, se necesita un corazón Que no le tema la ilusión y sepa amar como mereces Sin tu amor ya no soy yo Porque me falta una razón Por ti la de mi corazón Tú eres mi vida, eres mi sol Si tu amor ya no soy yo Porque me falta una razón Por ti la de mi corazón Tú eres mi vida, eres mi sol Y pa' quererte aquí estoy yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.